Luego de los hechos violentos que se registraron en la región de la Mixteca, en los que perdieran la vida el precandidato del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Martínez Villavicencio, Fidel López Nelio y Bernardo Bautista Martínez, el consejero presidente del INE en Oaxaca, Roberto Geicher Cardiel, condenó estos asesinatos y llamó a las instituciones de seguridad a garantizar un ambiente de paz en las próximas elecciones. Es lamentable que esos hechos ocurran, son hechos que no abonan al proceso democrático y bueno, corresponderá ya a las autoridades ministeriales establecer el móvil de estos hechos violentos y en su caso tomar las acciones pertinentes por parte del Estado. Bueno, en realidad los temas de seguridad corresponden directamente a esas instituciones, nosotros continuamos en diálogo permanente con ellos a efecto de que el Estado en su conjunto, las instituciones del Estado puedan establecer los mecanismos que sean necesarios de protección. Al finalizar, Geicher Cardiel aseguró que en Oaxaca el proceso electoral avanza con normalidad. Bueno, en torno al proceso electoral nos encontramos desarrollando el proceso de integración de mesas directivas de casilla y bueno, pues estamos alrededor de un 25% de avance de capacitación de los ciudadanos aptos. Nos encontramos también ya finalizando la ubicación de domicilios para la colocación de las casillas del próximo 7 de junio, también concluida al 100%. El proceso electoral va avanzando con normalidad en Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.